Dinamita, dinamita, pura en forma de cápsula Mix, mix Ya te la verá, mi celadón Alquilador Remix Te quiero, si me gustas mucho Ay, déjame decirte Que tú me encantas Quiero darte todo Me gustas mucho Óyelo, mi vida Me siento preso De tus lindos ojos Es que tú a mí me gustas Es que tú a mí me encantas Es que tú me envuelves, me tienes loco Tú a mí me matas Es que tú a mí me gustas Ay, es que tú a mí me encantas Es que tú a mí me encantas Es que tú a mí me gustas Es que tú a mí me gustas Contigo todo el molde Tú eres única Mística Y lógica Unírica Artística Entienda Entienda Tú no Óyelo, mi vida Yo me siento preso Ay, de tus lindos ojos Casualidad, casualidad Rumba Lo que pasó Todo nació De una casualidad Vamos a ver De escapar Ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño Y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses Diría Que de mí tú te enamorarías Fui tu confidente El que sé que tú más sabía de ti Sí, sí Pero a quien quiere mentir Tu molde se perdió Solo te hicieron pa' mí En nuestra historia Solo hubo un mínimo error Ser tu confidente Y meterle al corazón Pero te hablo claro Y quiero estar contigo hoy Podemos hacer amigos Solos en la habitación Solos en la habitación Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses Y me digas que también Tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió En el alma Conmigo Mi tristeza, mi locura Mi refugio Lo que anhelo Mi mundo Tú eres Tú te gusta, tú me gusta Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Solo quiero que me beses Y me digas que también Tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió En el alma Tu amigo Y... Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Atacando